Hola a todos, welcome back o bienvenidos if you're new El día de hoy les voy a estar echando el cuento de cómo creé mi primera marca a los 16 años Essence La idea de Essence surgió En verdad yo hace mucho tiempo ya quería tener mi propia marca Y eso de hecho, en la cuarentena Pocas personas saben esto, pero yo compraba ropa de Shane Y sacaba ropa de mi closet y la empezaba a vender por Instagram Y tenía una cuenta que se llamaba María Paula's Closet Que luego de la cuarentena se volvió como un big thing en Maracaibo Entonces creé como mi showroom y tal Pero entre una cosa y otra, como que lo dejé Terminé de vender la mercancía y lo dejé hasta ahí A mi mamá de mí siempre nos habían preguntado por Instagram ¿Dónde compran su ropa? ¿Cómo hacen para vestirse tan lindo? Y el comentario y la pregunta que más se repetía era como que Me encantaría vestirme como tú, pero no tengo plata Pero no tengo los recursos para comprarme un buen outfit Y nosotros siempre como que no necesitas tener mucho presupuesto Y tampoco tienes que vestirte con las piezas más guau Que si que una chaqueta de cuero o un pantalón de cuero Simplemente con los básicos de Essence tú ibas a hacer tu outfit perfecto Entonces de ahí básicamente surgió la idea De cubrir ese vacío que había en el mercado aquí en Venezuela Que es la falta de básicos Porque todas las tiendas aquí quieren ser diferentes Que si que un pantalón metálico Un top con pluma Una cosa con shiny, con rhinestones Yo me acuerdo que yo entraba a tiendas y yo decía Concha, le necesito un top blanco Me falta un top blanco y era imposible encontrarlo Y ya literalmente lo único con lo que había en mi maleta Es con tops de Essence La que empezó todo fui yo Y luego cuando yo abandoné mi proyectico sola Mi mamá fue la que me dijo Mira, vamos a retomar esto Vamos a hacerlo de una manera más seria Yo te ayudo, vamos a hacerlo las dos Yo no pude haber escogido una mejor socia Para crear la marca que no fuera mi mamá O sea, es mi mamá Dos, es a la persona a la que I look up to Cuando me voy a vestir Mi mamá, el closet de mi mamá O sea, es mi shopping Mi mamá es mi ídola Siempre le he dicho Eso le he dejado saber a la gente Y mi mamá es una persona que tiene Un work ethic demasiado increíble Yo a veces dejo de hacer muchas cosas Porque los horarios con el colegio se me juntan Las horas de grabación Entonces mi mamá también tiene muchas cosas que hacer Pero ya ella tiene mucho tiempo haciéndolo Entonces ella sabe organizarse un poquito mejor que yo Mi mamá y yo nos dividimos el trabajo en verdad 50-50 Obviamente cosas de las que ella se encarga más Y yo me encargo menos Por lo menos el stock Las finanzas de la marca Las cosas que son un poquito más como que gente adulta Yo me encargo de buscar las próximas colecciones Que me gusta, que no me gusta Que está la moda También cuando estábamos haciendo las pruebas de Essence Que nos estaban trayendo Los modelos de los body Los modelos de los tops Yo era la que se medía todo Y yo era la que traía a las amigas A pesar de que la parte pesada de la marca La lleve mi mamá Yo siempre estoy muy involucrada en todo Siempre sé cuánto hay de tantos jeans Siempre sé cuánto hay de tantos tops Tenemos el mismo 6 en la marca Nadie O porque yo tenga menos edad O porque yo sea más chiquita O tenga menos tiempo O hago menos cosas Y porque ella sea la grande No, o sea, en verdad Las dos tenemos el mismo rol Se podría decir Y nos encanta trabajar juntas Como saben Essence está dividido también en dos líneas La línea teen y la línea de dama La línea de teen me encargo yo Y la línea de dama se encarga mi mamá Mi mamá se va más por lo clásico Yo soy un poquito más atrevida Cuando me voy a vestir Aunque en verdad tampoco salgo mucho De ese margen clásico Pero siento que por mi edad Y por mis amigas Por mis primitas menores Que estoy más cerca a esa edad Que a la de mi mamá Me siento como más conectada con ellas Y me siento más conectada con mi público Y me gusta aportar ideas de lo nuevo De lo viejo De lo que se está usando De lo que no Este, también siento que Yo tengo una influencia muy grande No solo en ustedes Para que lo compren Sino también en mis amigas A mí me encanta cuando mis amigas me escriben Y me dicen Mira María Paula Este, tienes este cargo pant En talla tal Y yo sí, tal Ven a la tienda A la tienda no Bueno, al showroom Que tenemos en Maracaibo Pruébatelo, yo te atiendo Y bueno, he logrado que hasta Mis mejores amigos Te compren pantalones de Essence Obviamente Antes de empezar La parte creativa De las fotos El lanzamiento Hubo esta parte Que fue de probar Organizar Decretar todo Pero luego vino la parte divertida Que fue mi parte favorita Que fue la parte De los días de sesión de fotos Estuvimos dos días de sesión Una sesión en estudio con video Y una sesión en exteriores En verdad estaba un poco nerviosa O sea, no les voy a mentir Porque yo obviamente me había tomado fotos antes Pero siento que como el proyecto era mío Lo tenía como más cerca a mi corazón Entonces era como que Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo mal Me acuerdo que también me estresaba mucho Porque mi mamá y yo De repente llegamos al estudio Y ya las modelos tenían tiempo ahí Entonces nosotros llegamos Y vemos a estas mujeres Bellas, altas Regias, estilizadas Y mi mamá y yo así Entonces como que Fue intimidante Pero las modelos en verdad Como que Te decían a estas Tal Y ellas te transmitían seguridad Y ya después te ibas desenvolviendo Además que los fotógrafos El ambiente Todo fue demasiado increíble Tenía personas que me querían También el backstage Entonces, o sea En verdad No creo que Los nervios me hayan ganado Y sé que al final del día Di lo mejor de mí Ese primer día de sesión Ya el segundo día de la sesión Era mejor amiga de las modelos Y como ya las fotos Del segundo día Eran en exteriores Y los videos también Y ese día tuve una jornada Un poquito más corta Entonces fue menos estresante Me sentía como En my element ¿Sabes? Porque las fotos eran que Sigue saltando Velando Sonriendo Entonces sentía que no tenía Que como que Estar Seria Como en las fotos de De estudio Aquí ya me sentía Un poquito más cómoda Y no sé si es porque Era algo más yo O porque ella tenía días Haciéndolo Me acuerdo que Mi mamá y yo Un día nos sentamos Con la fashion stylist Que nos ayudó Para la sesión Ella nos puso un montón De fotos de mujeres Enfrente de nosotras Y nosotras Teníamos que escoger Seis modelos De esos seis modelos Escogimos a A Cami A Eli Y no me acuerdo El nombre de las demás Pero Cami y Eli Las amo Las tengo so close to my heart Y Sasha Sasha es una señora Espectacular Y nosotros Cuando estábamos Escogiendo a las modelos Quisimos que ¿Sabes? Hubiera un poquito De la esencia De cada mujer En la campaña Que no sé Por ejemplo Tú pasas por acá En Caracas En un carro Y tú ves la valla ¿Sabes? Tú te sientas Identificada Con una de ellas Que no te cierres A pensar que Nuestra ropa Es solamente para Mujeres flaquitas Catiras Altas La ropa de Essence No tiene tamaño No tiene color La ropa de Essence Es para toda mujer Los dos días de shooting Los dos días Habían tres modelos Y las otras modelos Éramos mi mamá Mi primita Malena Y yo Mi primita Malena Es una niña Demasiado bella Catirita Es preciosa Yo me acuerdo Que cuando estaba en tercer grado Tú buscabas Que es la niña Más bella del mundo Y te salía Cristina Pimenova O sea Malena Es Cristina Pimenova Nosotros decíamos Wow Esta niña Se va a parar En frente de la cámara Y va La niña O sea Salió espectacular En todas las fotos Mi novio estaba Le ponen una cámara en frente Y se meten en el papel Se los juro que Malena Se robó el corazón De todas las personas Que estaban ahí Justo cuando estábamos Empezando a grabar El primer video Yo tenía un body puesto Sin nada abajo Sin nada Solamente tenía el body Y en el video Nos teníamos como que estirar Y a mí de repente Se abre el body El botón Como que yo no lo había Abrochado bien Y en frente de todo el mundo Se me abrió el body Y se me vio todo Qué pena Menos mal Que a los hombres Que habían ahí No les gustaban las mujeres El lanzamiento de Essence Lo hicimos acá en Caracas En Casa Octavoático Que es una tienda bellísima Ellos nos prestaron su tienda Para hacer el pop-up Del showroom de Essence Por unos días Estuvimos acá tres días Y las ventas fueron Especulares Yo estaba demasiado nerviosa Yo decía como que No estamos en Maracaibo Aquí nosotros no conocemos A tantas personas Las personas que van a venir Que nos conocen Son nuestros amigos cercanos Está en verdad Vaya a venir gente Yo estaba súper nerviosa Porque sabes No es Maracaibo No estaba en mi zona de confort No sabía que iba a venir Gente en serio Pero de repente Yo me acuerdo Que empezó a llegar la gente Y yo entré Porque ese día del lanzamiento Mi mamá y yo Tuvimos dos cambios El primer cambio Que fue como un set de denim Con algo rosado abajo Y el segundo Que fue el cargo pant gris Con un top blanco Cuando yo me entro El probador Para probarme Y yo salgo Y yo veo ese genitido Te lo juro que O sea Yo no sé si se me bajó La tensión Porque había mucha gente Y tenía calor O era de la emoción Pero yo creo que Fue de la emoción Y en verdad Nunca me esperé Tanto amor Tanta receptividad De la gente Al ver que Mi mamá y yo Dos niñitas de Maracaibo Estuviesen Viniendo a Caracas A lanzar su marca Eso de verdad Yo nunca me lo esperé Y los otros dos días Que estuvimos Aparte del día del lanzamiento Yo me acuerdo Que yo llegaba A como Diría mi mamá A cumplir Mi horario de trabajo Y yo llegaba Y me sentaba Y empezaba a llegar gente Y yo los atendía Y tal Y yo me sentía muy emocionada Y también me encantaba Porque yo era como La muñequita Me vestían Me tomaban fotos Y yo Estaba demasiado contenta Siento que cuando Tú haces una marca En conjunto con alguien Siempre van a haber Acuerdos y desacuerdos Pero siento que Cuando lo haces Con una persona como yo Por ejemplo Lo que lo estoy haciendo Con mi mamá Es más frecuente que pasen Porque sabes Al final del día La hija y la mamá Se aman y se adoro Pero también se chocan Y especialmente mi mamá y yo Porque nos llevamos Tan poquita edad Y mi mamá sabe Por lo que yo pasé Porque ella también Lo pasó hace poco Y no son tantos desacuerdos Como que Ay a mí me gusta este color Y a mí no Son más desacuerdos Como en que María Paula Tienes que grabar contenido Para Essence ¿Qué tal? Y yo entre mil cosas El colegio no me da chance Entonces en verdad Por eso son los desacuerdos Pero nunca ha sido Por una prenda en específica O por un color O por nada En verdad No, ahora que lo pienso Cuando estábamos creando La línea de teens Yo odio el naranja Odio el naranja No quiero nada Que tenga que ver con el naranja O sea el naranja Satán Por favor O sea no me gusta el naranja Y yo me acuerdo que mi mamá me decía María Paula Vamos a meter un top naranja Porque hay personas Que en verdad Si les gusta el naranja Vamos a meter Y yo Vale mami No, 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 no Yo quiero un morado fuerte Porque en la línea de teens Tenemos un lila Pero yo quería un morado fuerte Mi mamá decía No María Paula Un naranja Y eso fue una lucha Y al final Se terminó haciendo naranja Y adivinen Cuántos tops de naranja Se ha vendido Ninguno Está el top entero Porque a nadie Le gusta el naranja Y si te gusta el naranja Cómprame el top Gracias Lo odio Cuando tú creas una marca La marca tiene ups and downs Vas aprendiendo Y te vas dando tus golpes En el camino Cuando estábamos creando la marca Así que un body venía malo Las pruebas Mi mamá Yo me acuerdo que hubo un momento Donde nos sentíamos Como que no íbamos a sacar la marca nunca Porque ninguna de las pruebas De los proveedores que nos llegaban Nos gustaban Hasta que conseguimos el proveedor perfecto Y pudimos crear Essence Y ya luego de eso Han venido puras cosas buenas Lo único malo que ha pasado Desde que empezamos a vender Es que sí que se nos acaba el stock Y hay que esperar un mes más Para que llegue un stock más Entonces hemos aprendido de eso Pidiendo más stock de nuestras prendas Con más frecuencia Para que en ningún momento Nos quedemos sin absolutamente nada De una talla Y bueno Así como cosas malas A mí hay cosas buenas ¿Sabes? Lo que más me llena Es salir Y ver a alguien Alguien que no conozco Con el jean de Essence O alguien con un body Yo me acuerdo Que la primera vez Que vi a alguien en la calle Con algo de Essence Yo no conocí a esa persona Y yo me la acerqué Y le dije que Me gusta tu outfit Y yo creo que ella no sabía Quién yo era Y me dije que Ay es de una tienda nueva cabrón Se llama Essence Y le dije Yo sé Y me fui O sea Me llena mucho saber que Yo y mi mamá No somos las únicas Que disfrutan Essence Sino también Hay un montón de personas más Que también lo disfrutan En verdad Este video Es más que todo Para dar las gracias a ustedes Por el apoyo Me encanta que me etiqueten Cuando usen las prendas Me encanta que me escriban Y me preguntan Ay María Paula ¿Qué talla eres? Ay María Paula ¿Cuándo sale esto? Tienes tallas de esto De lo otro En verdad Siento que Sin el apoyo De mi comunidad El éxito de Essence No hubiese sido posible Nunca Entonces en verdad Muchísimas gracias por eso Hace poco Lanzamos nuestra colección De Valentine's Day Así que abajo En la descripción Les voy a dejar el link Del sitio web Para que vayan a comprarla En Maracaibo Tenemos nuestro showroom En el Oceanía Piso 9 También les voy a dejar El link del Whatsapp abajo Para que escriban Y hagan su previa cita Tenemos envíos a todo el país Y envíos internacionales A Estados Unidos A Europa Todos los lugares Que te puedes imaginar Colombia y Panamá Pronto llegamos a ti Te lo prometo Estamos buscando la manera De hacer que Essence Llegue hasta allá Pero en cualquier momento Lo logramos Así que Hold tight Los quiero mucho Denen like Suscríbanme Suscríbanse Síganme en mis redes Sigan a Depressable Dress Nos vemos pronto Y espero que disfruten De esta marca Que yo he disfrutado Demasiado demasiado Creándola Ahí va a ver si Según el Dress Sonido de Dress Gracias.